Hola, soy Cindy Dubois, estoy muy contenta de participar en FPF Play. Si no fueras futbolista, ¿qué serías? Bombera, siempre que se sea bombera. ¿Ceviche o pollo a la brasa? Pollo a la brasa. ¿Messi o Ronaldo? Cristiano, Cristiano. ¿Tik Tok o Instagram? Los dos, los dos, los dos. ¿Bailar o cantar? Tague, ninguno. ¿Salsa o reggaetón? Ninguno, rock. ¿Cuál es el emoji que más usas? Es la carita que... Es una media extraña. ¿Tu mejor gol? El más importante, el 2019. ¿Una comida? Arroz a la cubana. Mmm, yeah. Sí. I I I I I I ¡Gracias!